En este mismo evento, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL de la ONU, señaló que el gran reto de Guanajuato se encuentra en dejar de expulsar migrantes. La diplomática recordó que Guanajuato ha crecido mucho en materia económica y que esta es una entidad de gran importancia. Sin embargo, apuntó que este crecimiento debe transformarse en bienestar e inclusión social. Será hasta ese momento, apuntó, que podamos hablar de un Guanajuato desarrollado. Esta transformación debe complementarse con la reducción de la desigualdad social, conflicto que no es exclusivo de la entidad, sino que afecta a toda la región de América Latina. Vamos a escuchar a Bárcena. Bueno, lo más importante es que estas inversiones o, digamos, el crecimiento económico se traduzca en mayor bienestar y en mayor inclusión social. Entonces, ahí sí empezamos a hablar de desarrollo. Si solamente nos vamos con las cifras del PIB o solamente vemos la inflación o solamente vemos ciertas cifras económicas, no necesariamente es un buen indicador de cómo está la gente. Y yo creo que en general lo que importa es qué tanto de ese desarrollo, qué tanto de esas inversiones se están traduciendo en empleo, se están traduciendo en salarios, en mejores ingresos y en mayor inclusión social, en mejores beneficios educativos, en fin. Entonces, eso es muy importante.